En las dependencias de la primera compañía de bomberos de San Javier, se realizó una charla laboral respecto a los derechos que tiene bomberos al momento de hacer abandono de sus deberes para acudir a una emergencia. Esto tras la modificación de la ley que ampara a los voluntarios. A partir del 16 de abril del año 2016, mejoró esta protección a los voluntarios de bomberos, en donde ellos pueden salir introspectivamente de sus trabajos, ya sea bajo la modalidad del Código del Trabajo, ya sea bajo la modalidad del Estatuto Administrativo, que es la ley 18.833 y la 18.834, que tiene que ver con el Estatuto Administrativo Municipal. Para los voluntarios este fue un hito importante, ya que permitió que pudieran conocer sus obligaciones y deberes en esta temática. Nosotros estamos muy conscientes de todo el personal que tenemos trabajando y sus peligros, y además de que ellos tienen su propio trabajo. Entonces queremos ayudarlos a combatir el incendio y que ellos estén cubiertos según la ley de la inspección del trabajo. Además de cómo proceder respetando las normativas laborales para poder seguir colaborando en las emergencias forestales. Ha sido una reunión muy beneficiosa para nosotros y esperamos que esto siga, porque siempre ocurren cosas que tenemos que evitarlas, ya cumplir con todas las leyes y evitar malo entendido en cuanto por ignorancia tal vez de la normativa. Si usted es voluntario de bomberos y tiene problemas con su empleador producto de asistir a una emergencia, puede realizar una denuncia cualquiera de las oficinas del trabajo. Curicó, Molina, San Javier, Talca, Constitución, Parral, Cauquienes, Linares, y obviamente la dirección del trabajo que está en la comuna de Talca. Pero además tenemos los canales, hoy día es denunciaincendios.com.cl, tenemos la página www.dt.gov.cl, que cada ciudadano puede hacer una denuncia de forma anónima, solo con la clave única. Esta iniciativa se realizará a nivel nacional, para que todos los funcionarios y voluntarios de bomberos puedan tener en consideración sus derechos y deberes ante la asistencia a una emergencia. ¿Está teniendo la sede principal? ¿Está en la cárcel? ¿Está en la cárcel o no? ¿Hay un centro de eventos? La verdad, la amenaza.